Gracias Presidente, respetados senadores de la República, como les suele ocurrir a los colombianos, nos entretenemos en uno y otros asuntos que no son siempre de trascendencia para el destino de esta patria, golpeada por un gobierno incompetente que le entregó a las mafias y al narcotráfico y a la guerrilla toda clase de proviendas para garantizar su operación e impunidad. La más reciente noticia indica que la Justicia Especial para la Paz, órgano de persecución judicial al servicio de las FARC, solicitó al gobierno que los archivos del DAS sean puestos a disposición de esa jurisdicción que sustituyó la justicia ordinaria del país. El problema no está en la solicitud propiamente dicha, el peligro eminente está en los sesgados ideológicamente de ese presunto aparato de justicia que se dedicará a buscar pruebas para atacar a los enemigos políticos de las FARC. Me pregunto si esta estrategia de la JEP no es otra artimaña orquestada del desprestigiado gobierno que por fortuna ya sale del poder para seguir sus ataques jurídicos contra la oposición que es víctima constante de una justicia ya politizada y que ahora tendrá un apoyo desde la llamada Justicia Especial para la Paz. En cambio de estar dedicados a perseguir colombianos de bien, deberían en la JEP estar preocupados por lo que les compete, como lo es perseguir y judicializar a los terroristas de las FARC, que en pocos meses llegarán a estas curules para buscar convertir a Colombia en una segunda Venezuela. Esos narcoguerrilleros que nunca cumplieron con la entrega de las armas y así quedó demostrado en las caletas que a diario se encuentran o en la entrega de niños que siguen secuestrados por ellos. Debe ser el principal objetivo de la JEP, que la Fiscalía tiene todas las denuncias en contra del Secretario de las FARC, que deben pagar más temprano que tarde por cada crimen que cometieron argumentando una lucha de poder. Muchas gracias, Presidente.